¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en Objetivo Planeta estamos en el Centro Nacional de Biotecnología del CESIM, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, donde unos 700 investigadores trabajan para resolver algunos de los retos más importantes de la sociedad. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas, las superbacterias, el cáncer, la COVID-19 o la contaminación ambiental. Hoy vamos a dedicar este programa a conocer este centro de excelencia, a conocer algunas de sus principales líneas de investigación y algunos de sus investigadores más relevantes que nos cuentan qué hacen y por qué es importante lo que hacen. Bueno, ya estamos dentro del Centro Nacional de Biotecnología, en estos pasillos llenos de pósters con fotografías de patógenos inquietantes, bichos que los investigadores saben de qué se trata, pero a mí me producen más inquietud que otra cosa. Pero bueno, en estos pasillos hay tres tipos básicamente de laboratorios. El laboratorio número uno, que es en el que entran todos los investigadores, digamos de entrada libre. El nivel dos, que tiene ya patógenos inquietantes. Y finalmente el laboratorio de nivel tres, en el que no entra nadie, que no esté autorizado y que vaya súper protegido. Urci Garay Gorta. ¿Cómo estás, Urci? Buenos días, ¿qué tal? Urci es investigador de CSIC, además biólogo y bioquímico. Sí. Cuéntame qué tipo de bichos preocupantes hay en ese laboratorio tres. Bueno, en el laboratorio de nivel tres trabajamos principalmente con virus patógenos humanos, para los cuales o bien no existe vacuna o no hay tratamiento efectivo. Y en concreto trabajamos con el SARS-CoV-2, obviamente, con el virus del nivel occidental, con Zika, con dengue, con hepatitis B, hepatitis C, una serie de patógenos, de virus, como he dicho, que pueden infectar y nos pueden causar patología. O sea, que esta es la puerta de ese laboratorio nivel tres del que estamos hablando. A partir de aquí para adentro, mejor ni entrar. Bueno, no es mejor ni entrar. Hay que estar preparado, equipado, entrenado, tener experiencia en el trabajo con virus y, sobre todo, tener todas las situaciones. Cautelas. Cautela y tener la situación controlada, no ponerse nervioso y ir tranquilo. Y con tiempo. ¿Aquí tienes un corte? No, 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 esto no tiene nada que ver. Esto es una patología que no tiene nada que ver con los virus. Bueno, vamos a ver, Urchi. Tú, como digo, es bioquímico y biólogo, has trabajado, entre otras cosas, en reposicionamiento de fármacos. ¿Qué significa eso, Urchi? Pues mira, el reposicionamiento de fármacos es como darle una segunda vida, un segundo uso a un fármaco que ya está aprobado clínicamente. Esto tiene una serie de ventajas, sobre todo en situaciones como la que hemos vivido en la pandemia, en la que llega un virus nuevo y al cual tenemos que hacer frente, tener un compuesto, un fármaco que ya sabemos que es seguro porque se usa en clínicas, se usa en pacientes. Por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Paracetamol, por ejemplo. Imaginémonos que el paracetamol hubiera sido activo contra el SARS-CoV-2. Pues obviamente su implementación en la vida diaria, en el tratamiento clínico, hubiera sido muchísimo más sencillo que partir de cero, de alguna forma. Y aparte de ese reposicionamiento o, en fin, reutilización de fármacos conocidos, ¿qué más hacéis en este momento, Urchi? Pues precisamente hacemos lo que justo acabo de terminar comentando, que es empezar de cero. ¿Qué es empezar de cero? Es a partir de unas moléculas químicas, que se los sintetizan los químicos, muchos de ellos en el CSIC y en otras instituciones, lo que hacemos es utilizar estas moléculas y enfrentarlas al virus, en unos sistemas de cultivo celular que llamamos nosotros, para ver si esas moléculas tienen actividad para frenar la multiplicación del virus. Una vez que identificamos una molécula o varias moléculas que son capaces de frenar esa multiplicación, obviamente se lo comentamos a los químicos, y los químicos lo que hacen es modificar esta estructura, cambiándola, para intentar conseguir que sea más activa, que sea más potente y que sea menos tóxica. Porque uno de los problemas que tenemos cuando desarrollamos antivirales es que las moléculas, o mejor dicho, el virus, necesita de una célula viva para replicarse, para multiplicarse. Por tanto, el compuesto que utilicemos tiene que ser inocuo a las células y tiene que ser capaz de frenar la multiplicación de esos virus. Entiendo. Y ese proceso es muchísimo más largo que el reposicionamiento, porque empieza desde una molécula nueva, de la cual no sabemos nada, no sabemos si tiene actividad biológica, hasta poder llegar a tener un fármaco o un compuesto activo, al menos en cultivo. Luego de ahí entrarías en fases más preclínicas, de modelos animales, y posteriormente en fases clínicas, seguridad, etc. ¿Y cómo nos beneficia todo esto que hace Surchi, a las personas normales? Hombre, pues obviamente, como hemos sido testigos en esta pandemia, necesitamos tener una forma de poder combatir nuevos virus, y los nuevos virus van a llegar, eso es evidente. El cambio climático está afectando mucho a la redistribución de vectores, como pueden ser mosquitos o garrapatas, que portan virus a los cuales de manera normal lo estamos expuestos. Y en el momento que nos exponemos a esos virus que no conocemos, si son patógenos, obviamente vamos a estar en riesgo y necesitamos tener antivirales que nos preparen para esa situación. Entiendo. Bueno, y en un centro como este, una persona, un investigador de tu edad, que eres joven, por lo que veo, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de paciencia y de resistencia a la frustración necesitáis? Porque claro, entiendo que debe haber muchísimo trabajo para unas poquitas gotas de resultado, ¿no? Sí, de hecho, solo para ponernos un ejemplo, nosotros al inicio de la pandemia empezamos a trabajar en el desarrollo de antivirales contra SARS-CoV-2. Hemos testado o ensayado en cultivo celular más de 10.000 compuestos y tenemos ahora mismo dos o tres familias de compuestos que son realmente buenas en cultivo celular y que estamos empezando a ensayar en modelos animales. Por tanto, eso nos pone un poco en la situación de la cantidad de cosas que fallan en una investigación. Para eso tenemos que tener una capacidad de resistencia a esa frustración, de también positividad, en el sentido de que en el momento en el que las cosas no funcionan no puedes decaer, tienes que ser un poco tenaz y si estás convencido de que algo puedes sacar, continuar por esa vía hasta... ¿Y cuántos sois en el equipo? A ver, nosotros en el desarrollo de antivirales realmente nos hemos juntado dos grupos de investigación. Una de las cosas que ha traído la pandemia también es una mayor colaboración entre grupos y en nuestro caso nos hemos juntado mi grupo de investigación, el grupo de investigación de Pablo Gastaminza y en total somos alrededor de 12 personas. Es verdad que no estamos todos trabajando en el desarrollo de antivirales porque cada uno de nuestros grupos tiene sus otras líneas de investigación. Yo, por ejemplo, trabajo en el virus de la hepatitis B, en intentar entender la interacción con la célula y por tanto, digamos que no las 12 personas estamos trabajando en ello. Pero bueno, luego hay muchas colaboraciones con los químicos, con la gente que tiene los modelos animales, entonces al final involucra a mucha gente. Muy bien, pues Urchida y Gorta, muchas gracias. A ti, encantado. Por contarnos todo lo que hacéis, la ciencia que tenéis. Seguimos por estos pasillos buscando otros problemas. Muy bien, venga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues nuestra siguiente investigadora en el programa, en este centro, es Ana Cuenda, investigadora del CSIC y bióloga. ¿Qué tal, Ana? Hola, Lorenzo. ¿Qué tal? Gracias por estar un rato con nosotros. Nada, encantada. A ver, tú y tu equipo trabajáis en cómo el cáncer interactúa con nuestro sistema inmunitario. Exactamente. A ver, cuéntame. Nosotros estudiamos mecanismos básicos. Pues somos un equipo de investigación básica que lo que nos interesa es conocer cómo funcionan las cosas, conocer cómo funcionan las células y también conocer cómo funcionan las moléculas dentro de la célula y en el contexto de cáncer. Y en el contexto de cáncer y de las células del sistema inmune, porque ahora sabemos que hay células del sistema inmune que están en el cáncer, ayudando a que ese cáncer crezca. Pero también hay otras células del sistema inmune que están en el cáncer intentando matar las células cánceres. Hay una batalla ahí entre... Hay una batalla entre las buenas y las malas, ¿no? Para que el cáncer crezca o desaparezca. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando en el laboratorio. Ver cómo pasa eso. Y os fijáis en inflamaciones, Ana. Sí. A ver, cuéntame eso. Sí, nos fijamos en inflamación porque nos parece un proceso fascinante. La inflamación es un proceso que tiene nuestro sistema inmune para ayudarnos, en realidad. Para ayudarnos a vencer infecciones por hongos, bacterias, virus... O para cicatrizar o... Claro, para reparar nuestros tejidos cuando sucede un daño. Cuando tú te cortas, lo primero que pasa ahí es una inflamación y tu tejido se repara. Entonces, en ese sentido la inflamación es buena, pero la inflamación tiene que estar muy controlada. Cuando se descontrola es cuando ya empieza a haber problemas. ¿Y qué tiene que ver eso con el cáncer? Pues tiene que ver que un proceso inflamatorio largo, crónico y exagerado lo que va a hacer es que produce moléculas que van a producir mutaciones en las células epiteliales, por ejemplo. Esas mutaciones van a hacer que esas células crezcan más, proliferen más, que es como la llamamos, sí. Y al final se produce un tumor, ¿no? Bueno, aparte de otras muchas cosas. Pero la inflamación también es perjudicial para otras enfermedades, no solamente el cáncer. Bueno, y en todo este recorrido, tu equipo y tú descubrís un día eso que se llama P38, una molécula, una proteína que es esta señora que tenemos aquí. Sí, sí, esa de ahí. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Es importante. Nosotros en realidad no descubrimos esta proteína estudiando la inflamación. Ya sabíamos, de hecho, bueno, la descubrí yo junto con otros investigadores hace ya muchísimo tiempo, pero no sabíamos lo que hacía. Y a partir de ahí empezamos a estudiar que, bueno, que esta proteína era esencial en la comunicación de las células. Las células, para saber lo que pasa alrededor o es suyo, se comunican entre ellas y también se comunican con el medio exterior. Bueno, pues estas proteínas saben el lenguaje de las células. Es decir, sensan de alguna manera lo que pasa y le dicen a otras proteínas que están a su alrededor lo que tienen que hacer. Por eso son importantes. Pero no sabíamos muy bien qué hacían en el contexto fisiológico o en el contexto patológico. Y ahí fue como llegamos a la inflamación. Pues momento bonito, ¿no? Precioso. O sea, descubrir de pronto. Imagínate, Lorenzo, que eres tú la primera persona del mundo que ve una proteína en un gel, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Yo me acuerdo, ese día era como si saliera flotando del laboratorio, ¿no? Trabajar en un laboratorio es duro, no lo voy a negar. Hay días que no sale nada. Hay semanas que no sale nada. Muchos días, supongo. Meses que no sale nada. Pero cuando sale, compensa. Compensa con creces. Qué bueno. Y todo esto, ¿en qué nos beneficia a las personas normales? Sí. ¿O cómo nos puede beneficiar? ¿Cómo nos puede beneficiar? Por ejemplo, nosotros, en uno de los últimos trabajos que hemos publicado, describimos que estas proteínas se sobreexpresan en algunos tipos de cáncer. En concreto, en el cáncer de colon, que es uno de los cánceres más prevalentes en el mundo. Hay millones de personas que mueren de cáncer de colon durante un año. El caso es que nosotros hemos visto que estas proteínas se sobreexpresan. Y, además, son mucho más activas. Lo que creemos es que, si nosotros somos capaces de detectar a tiempo esas moléculas e inhibirlas a tiempo, podemos bajar el número de tumores e inhibir el crecimiento del tumor. Esto lo hemos comprobado en modelos animales y, bueno, queremos o creemos que puede ser muy útil en la clínica también. Muy bien. Pues, oye, yo lo que veo, Ana, es que hay pocas mujeres en el mundo de la ciencia. O sea, hay muchas mujeres en el mundo de la ciencia. Hay muchas mujeres. Pero luego, cuando progresa y pasan los años, hay menos. Sí. Es decir, aunque tú demuestras que la realidad es que puede haber mujeres investigadoras liderando equipos de investigación. La realidad es que puede y que debe, porque es una pena que nos perdamos todo el potencial de la mujer en la carrera investigadora. Ahora, lo has dicho tú, al principio de la carrera investigadora, cuando empezamos en los laboratorios a hacer las tesis doctorales, el número de mujeres y de hombres es más o menos el mismo, un 50%. Pero a medida que vamos avanzando en la carrera investigadora, nos vamos cayendo. ¿Y por qué? Pues yo creo que la conciliación familiar es un factor clave. Luego, también es verdad que hay muchos sesgos. Hay sesgos en la sociedad en contra de la mujer profesional y eso es así. Y la ciencia, la carrera científica, no es menos. También nos lo creemos menos. A veces nosotros tenemos que luchar para que las mujeres empecemos a creernos que también podemos llegar ahí. Y tú animas, desde tu posición, animas a todas las personas que te estén... Sí, animo a todas las niñas y chicas a que, bueno, que se puede, que se puede, que esta carrera es una carrera preciosa. Y que, bueno, las mujeres, igual que los hombres, somos igual de válidos en esto, o en lo que queramos. Muy bien. Gracias, Ana Cuenda, bióloga, investigadora. Gracias a vosotros. Y suerte. Gracias. Estos pasillos que vamos buscando, el mismo investigador, Álvaro Sambillán, encontramos cada dos por tres una especie de pinchas amarillas. Esta, por ejemplo, que nos cuenta que están aquí porque si algún investigador en los laboratorios, que hay izquierda y derecha, le caen encima productos químicos, puede salir corriendo aquí, tirar y ducharse directamente aquí, en medio del pasillo, monta una, que no veas. O si me queda algo en los ojos y no tiene tiempo de ir a otro sitio, se lava aquí mismo, con este daba ojos y, bueno, pues algo ayuda en la emergencia. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy en el despacho de Álvaro Sambillán, ¿verdad? Sí. Gracias. Ahí está. Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Lo mismo digo. Bueno, estamos haciendo este recorrido por algunas de las principales líneas de investigación del centro y nos trae hasta ti. Que trabajáis con las superbacterias. Sí, eso es. Me vas enseñando un poco vuestro laboratorio mientras me cuentas. O sea, yo he leído, Álvaro, que uno de los grandes problemas de salud y de sanidad en los próximos años, a lo mejor ya ahora mismo, son las famosas resistencias de las bacterias a los antibióticos, ¿no? Que, según he leído, puede provocar que cualquier infección menor o una cirugía normal se transforme en algo grave. Eso es. Eso es. Y no es un problema del futuro, es un problema del presente. Las bacterias han ido acumulando mecanismos de resistencia, sobre todo desde la introducción en la práctica clínica del uso de los antibióticos a mediados del siglo pasado. De manera que el gran uso que se ha hecho de los antibióticos, porque son moléculas muy efectivas, y ese gran uso ha hecho que se seleccionen bacterias con muchos mecanismos de resistencia. Y eso, como dices, es un problema actual. Se estima que más de un millón de personas mueren al año en el mundo debido directamente a infecciones causadas por bacterias resistentes. Ahora ya, ¿eh? Sí, sí. Ahora, es verdad que las predicciones son todavía peores. Pero el problema de esto es que no solo nos dificulta el tratamiento de las enfermedades infecciosas, sino que dificulta toda la medicina moderna. Porque procesos como la cirugía, tratamientos que requieren inmunosupresión, como los tratamientos con el cáncer, etcétera, etcétera, todo eso se basa en que hay unos antibióticos que funcionan que nos permiten llevar a cabo todos los procedimientos. Si los antibióticos dejan de funcionar, todos esos procedimientos se pueden perder. Y eso seguramente es peor en entornos hospitalarios, donde hay pacientes inmunodeprimidos, gente en una situación más débil, ¿no? Efectivamente, en los entornos hospitalarios esto es mucho más preocupante, porque básicamente hay pacientes, como dices, que pueden estar en situaciones de inmunosupresión por la edad o por los tratamientos, por las enfermedades. Y además hay un grandísimo uso de antibióticos. Ese gran uso de antibióticos hace que se seleccionen bacterias en el ámbito hospitalario, lo que se llaman patógenos nosocomiales, que están en los hospitales, con muchos mecanismos de resistencia. Y estos mecanismos de resistencia hacen que cuando los pacientes se colonizan por estas bacterias, nos quedemos con muy poquitas opciones para tratarlos. Y es un problema muy grande. ¿Y qué hacéis en este laboratorio? ¿Cuáles son vuestras líneas, vuestros objetivos en la investigación? Nuestro objetivo principal en este laboratorio es comprender cómo las bacterias son capaces de evolucionar y adquirir esos mecanismos de resistencia y de mantenerlos... Convertirse en superbacterias, ¿no? Sí, es un término que se usa, esas superbacterias que resisten a casi todos los antibióticos. Entender las bases evolutivas y ecológicas de esos procesos. Y bueno, en concreto lo que estudiamos... ¿Y cómo aprenden las bacterias? Eso es lo fascinante del proceso, ¿no? Las bacterias pueden evolucionar adquiriendo mutaciones, como todos los organismos, pero además existe un mecanismo muy especial, muy interesante en las bacterias, que es la transferencia genética horizontal mediada por unos elementos genéticos que son los plásmidos. Que son unos círculos... Plásmidos. Plásmidos bacterianos. Son unos círculos de ADN que las bacterias pueden compartir directamente entre ellas. Y eso es absolutamente fascinante y les da un gran poder evolutivo. Porque estos plásmidos serían el equivalente entre nosotros, por ejemplo, como que yo al tocarte te transmitiría ese plásmido y tú podrías adquirir el color de ojos, la longitud de los brazos, cualquier característica de la otra persona, en este caso de la otra bacteria. De esa manera, estos plásmidos, sobre todo en sus ambientes hospitalarios, codifican muchos mecanismos de resistencia. Entonces, estas bacterias, al transmitírselos en un único evento, pueden diseminar todos esos mecanismos de resistencia y la bacteria adquirir todos esos mecanismos de resistencia. O sea, los plásmidos permiten crear más resistencia. Diseminarla rápidamente. Extenderla. Eso es. Y eso es clave para la evolución de estos procesos. Y por eso los plásmidos, además, son el principal vehículo para la diseminación de estos genes de resistencia entre bacterias de relevancia clínica en sitios como los hospitales. Y tú que has recibido, por cierto, el premio Pfizer a investigadores jóvenes, enhorabuena. Muchas gracias. Aquí, con tu equipo, tratáis de comprender los mecanismos de este famoso plásmido para frenarlo. Entiendo que el objetivo es evitar las superbacterias, hacer que sean menos resistentes, que vuelvan a ser vulnerables a los antibióticos, o es crear antibióticos nuevos. Esa es muy buena pregunta. El objetivo último nuestro es comprender estos procesos para eventualmente ser capaces de desarrollar nuevas estrategias para combatir estas superbacterias, para combatir la diseminación, para combatir la resistencia. Y todo esto se basa, al final, en encontrar estrategias alternativas al uso actual que tenemos de los antibióticos. O utilizarlos de otra manera, que existen otras alternativas, o encontrar nuevas estrategias, nuevas aproximaciones, moléculas que nos permitan inhibir la diseminación de estos plásmidos, o combatir específicamente las bacterias que portan los mecanismos de resistencia de los plásmidos, o utilizar virus que targetean a las bacterias directamente, como los virus bacteriófagos. ¿Eres optimista? ¿Podemos pensar en un futuro en el que seremos capaces de volver a combatir eficazmente las bacterias, de reducir su capacidad de resistencia? Pues es verdad que aunque las predicciones no son optimistas, porque las predicciones lo que indican es que en unas décadas las infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos serán la principal causa de muerte en el mundo, esas predicciones no tienen en cuenta las distintas alternativas, los distintos estudios, los distintos trabajos que se están realizando y que yo sí soy moderadamente optimista pensando que sí, que estas aproximaciones, sobre todo conseguir reducir el uso de antibióticos y desarrollar nuevas estrategias para combatir la resistencia, nos pueden ayudar a solucionar el problema. Muy bien, o sea, las personas lo que podemos hacer, que veo que este es un laboratorio nivel 2. Sí, bueno, este laboratorio... Esta puerta no la podemos abrir, ¿eh? No, así es, bueno, tampoco, pero sí, sí, en este laboratorio es, bueno, hay una presión negativa, sobre todo la idea es de contención que las bacterias con las que trabajamos aquí, que son bacterias hospitalarias, no salgan hacia afuera, ¿no? Y tenerlas ahí contenidas para poder estudiarlas bien. Pero sí, nosotros trabajamos con bacterias aisladas de pacientes de los hospitalarios. Bueno, entonces, las personas normales lo que podemos hacer, por ejemplo, es consumir menos antibióticos. Esa es la principal medida que podemos hacer en el día a día, es concienciarnos de la importancia de los antibióticos y que su uso inadecuado es lo que genera la resistencia a los antibióticos. Así que tenemos que utilizarlos cuando sea necesario, porque obviamente hay que tratar las infecciones, pero intentar utilizarlos de la mejor manera posible y siempre con esa conciencia de que todos generamos la resistencia a antibióticos. Pues a ver, gracias, Álvaro. Muchas gracias por compartir tu ciencia. Muchas gracias. Hasta otro día. Hasta luego. Bueno, pues nuestro siguiente científico en este centro de biotecnología es inmunólogo, Esteban Veiga, investigador también del CSIC. ¿Qué tal, Esteban? Hola, al momento. Bueno, a ver, vosotros trabajáis en inmunoterapias. ¿Qué es eso, Esteban? Las inmunoterapias son terapias que van dirigidas a potenciar la actividad del sistema inmune propio contra los tumores. Pero yo siempre creí que los tumores, que el cáncer en general era una enfermedad, o muchas a la vez, que requerían de radioterapias y quimioterapias. Ahora resulta que nuestro propio sistema inmunológico puede luchar contra el cáncer. De hecho, puede. De hecho, en los últimos 10 años está habiendo una revolución en oncología basada en estas inmunoterapias, que es potenciar la actividad del sistema propio inmunológico tuyo que es capaz de luchar contra los tumores. ¿Y qué problemas tiene esta posibilidad? Esto tiene varios problemas. El primero de ellos es que la baja tasa de respuesta. En algunos casos funciona súper bien. Hay remisiones totales en muchos pacientes. ¿Remisión total? Remisión total. Pero, sin embargo, hay muchos pacientes que no responden. Y también otro problema de efectos secundarios. A veces, sobre todo y con terapias celulares, hay efectos secundarios gravísimos. Entonces, hay que mejorar tanto la tasa de respuesta como mejorar esos efectos secundarios. O sea, ¿se están probando ya en personas? Sí, sí, sí. Se están probando con efectos muy positivos en personas. Qué bueno. ¿Y vosotros, concretamente, Esteban, en qué trabajáis? Nosotros trabajamos generando nuevas inmunoterapias, cosas que todavía no existen. Y la base de nuestras terapias son usar bacterias para potenciar la actividad del sistema inmune. Es decir, la respuesta antitumoral de un tipo de células, se llaman linfocitos, se parece mucho a la respuesta contra bacterias intracelulares. Entonces, modificamos estas bacterias para potenciar este efecto y, además, le introducimos a esas bacterias moléculas que están en los tumores. Así diseñamos, entrenamos el sistema inmune para luego atacar a los tumores. O sea, ¿las bacterias aprenden de alguna manera? ¿Les ayudáis a aprender a luchar contra una célula tumoral? Más que las bacterias, usamos las bacterias para que las células del sistema inmune, los linfocitos, aprendan. Las bacterias entrenan a los linfocitos y estos aprenden a luchar contra el sistema inmune. O sea, ¿las bacterias hacen de alguna manera de vacuna? Hacen como una especie de vacuna, sí. Hacen reaccionar. Eso es, eso es. Esa es la idea. Despiertan al sistema inmune y lo dirigen contra el tumor, porque van unas moléculas tumorales dentro de esas bacterias. ¿Y cuáles son las personas que tienen efectos secundarios indeseados? ¿Qué tipo de...? Esos son pacientes de inmunoterapias. Hay una población grande que tiene efectos secundarios. Por ejemplo, en terapias celulares meten muchísimas células. Esta es la famosa tormenta de citoquinas, que también se ha visto con el COVID. Eso pasa con las terapias celulares. Entonces hay que disminuir la cantidad de células, pero que sigan siendo eficaces. Y eso tratamos de hacer nosotros. Madre mía. ¿Y tu sueño cuál es, Esteban? Pues no sería, claro, acabar con el tumor, que fuera una enfermedad que fuera curable. Entonces eso se va a conseguir combinando muchas terapias. Esperamos que la nuestra también sea un granito de hernia más en estas nuevas terapias que están apareciendo para luchar contra los tumores. Porque, claro, vosotros que trabajáis en estos laboratorios, hemos estado ya con algunos colegas tuyos, realmente la sensación que te llevas de aquí es que pasáis muchas horas, muchos meses y años para obtener pequeños resultados. Eso debe ser frustrante, debe requerir mucha paciencia como científico. Eso es así. La ciencia básicamente es resultado negativo, te ha resultado negativo, te ha resultado negativo y de vez en cuando tienes algo positivo. Esto es prueba y error, prueba y error, vas probando y puede ser frustrante. Pero está también la capacidad de cada uno de saber a dónde va. Y luego cuando encuentras algo debe ser fascinante. Un fiestón, claro. Claro, claro, porque si nos escucha gente joven que quiere ser científico, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo diría, sí, sí, animaros, animaros. Animarse a hacer científico, una carrera dura, difícil, pero yo creo que tiene una proyección grandísima. Y suele faltar dinero, porque todos nos dicen lo mismo. El principal problema, que en España no es el talento, que hay muchísimo talento, es la financiación. Hay que financiar más la ciencia, en general, no solamente contra el cáncer, en general. La ciencia hay que financiarla más. Muy bien, pues muchas gracias, Esteban. A ti. Y pido que los bloques... Bueno, pues terminamos este recorrido por el Centro de Biotecnología en sus sótanos, para conocer lo que consideran la joya de la corona de este lugar, que es un aparato que llaman criomicroscopio. José María Valpuesta es su responsable científico. A ver, José María, ¿qué es? Un criomicroscopio electrónico, es un microscopio electrónico bastante especial. Trabaja a bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, de ahí en nombre de criomicroscopio electrónico. Y lo que permite es, a base de una serie de aditamentos difíciles de explicar ahora mismo, determinar la estructura de las moléculas biológicas a alta resolución, a resolución atómica. Atómica. ¿Y qué veis mirando por este cacharro? Pues tienes un momento, yo te lo puedo enseñar. Vemos, por ejemplo, visualizamos estructuras de virus como este que ves aquí, que es un virus de unas algas, un virus muy bonito. O sea, estos dos hexágonos son dos virus, con forma hexagonal. Sí, 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 tienen una estructura simétrica y dentro es donde están los ácidos nucleicos y las proteínas que permiten su reproducción, digamos. Pero también te puedo enseñar estructuras como la del COVID. Estos son virus de COVID, del SARS-CoV. Y lo que ves aquí son estas espículas que son los responsables del proceso de infección. Las famosas patitas del COVID, ¿no? Sí, eso es. Se pegan a la célula que van a infectar y se produce el proceso bastante complejo de infección. De ahí que sea muy importante determinar su estructura para conocer, desarrollar vacunas, anticuerpos en este caso, por ejemplo, que permitan inhibir ese proceso. Ajá, o sea que con este criomicroscopio veis estructuras muy deprisa y mejor que con otros aparatos. Sí, tiene una serie de ventajas sobre otras técnicas que hacen que ahora mismo, digamos, muchas de las estructuras de moléculas biológicas se resuelvan con este tipo de técnicas que hemos hecho aquí y no con otras. Bueno, José María, creo que el Centro Nacional de Biotecnología jugó un papel importante durante la pandemia, ¿no? Creo que no se llegó a cerrar nunca. Nunca. Aquí se han desarrollado varias de las vacunas de las que hemos hecho mención y además también trabajamos en el proceso de entender cómo... ¿Esto qué es? Esto es la espícula a la que hemos hecho referencia anteriormente, una reconstrucción tridimensional y a una determinación de la estructura y lo que estamos viendo aquí es esa espícula que son tres unidades iguales, en este caso unidas a un anticuerpo que se está desarrollando aquí en parte para inhibir el proceso de infección. Estas patitas de aquí son donde se pegan a la célula para iniciar y estos son los anticuerpos que sabemos que se unen a la espícula esta y paralizan el proceso de infección. Bueno, que me decías que el centro jugó un papel importante y hicisteis mucho trabajo aquí durante la pandemia. Eso es, se desarrollaron varias vacunas, se están desarrollando todavía y se ha hecho cantidad de otros tipos de desarrollos como por ejemplo anticuerpos para esto, kits de detección de anticuerpos y muchos estudios sobre la estructura de las espículas y del propio virus en general. Muy bien, pues José María Valpuesta, muchas gracias como a todos tus compañeros científicos que hemos ido conociendo en este recorrido. Gracias por tu ciencia. Nosotros despedimos aquí este Objetivo Planeta desde el Centro Nacional de Biotecnología. La información como siempre continúa en el Canal 24 Horas. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Mientras esta tarde las precipitaciones se intensificarán en Galicia incluso puntualmente en forma de tormenta en el resto del país disfrutaremos de una jornada tranquila con Calima en Canarias que también seguirá a lo largo del día de mañana. En cuanto a mañana tendremos bastantes nubes en Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Comunidad Federal de Navarra incluso algunas precipitaciones de carácter débil y en el resto del país nubes que irán cruzando. Todo ello con unas temperaturas...